¡Suscríbete al canal! Es que tú la ves y dices, Dios mío, ¿qué está pasando? Porque es que es flipante, o sea, es como súper grande y súper fina Es en plan, tienes que llevarte media hora a la acrobacia Y como falles un milímetro, te vas a tomar por saco como ahora mismo ¡Ostras, el coche verde! ¿Qué le está pasando? ¡Madre mía! Ese sí que estaba rebotando como una pelota a baloncesto En fin, hay una fila aquí de coches ¡Madre mía, tío! Es que voy catorceado, es que estoy en la mierda ahora mismo Pero bueno, que no pasa nada, ¿sabes? Que soy un maquinote Cuidadito Cuidadito Vale Va, 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 esto... Está ganado ¡La farola! ¡Que se cae! ¡Madre mía! Mira que le tengo dicho a los albañiles de los santos Que le pongan buen pegamento a la farola Ese chocazo lo dejamos un poco aparte, casi un poco lamentable A ver No sé cuántos puntos faltan para llegar a la acrobacia Es que no estoy tenso, no estoy tenso porque realmente la acrobacia sé que solamente me la voy a poder pasar yo Me llaman el humilde ¡Ojo el tío! ¡Ay, que te has comido el palo, hermano! Por eso, que... La acrobacia realmente... ¡Hola, hola, hola! ¡Pero tengo que me quiero adelantar por encima! Cuidado, cuidado aquí, cuidado aquí, hermanos Cuidado aquí, hermanos Cuidado aquí, hermanos Vale, creo que tengo un pequeño problema aquí Me he metido en un sitio en el cual no tiene salida Vale, va Cuidado con este ¿Qué pretendes? Uf, chaval, no sé, como cojones no me he chocado con él O sea, lo he atravesado Vale, 19.30 Ok, la acrobacia tiene que estar por ahí delante Chicos, estoy tenso Uf, uf Uf Habéis fijado que no paro de pegarmela con todo Yo no sé si es porque hoy he dormido poco O porque será, tío Pero me lo apego con todo Es flipo Pero bueno, no pasa nada Don't worry B, H, P Uf, 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 uf Ya está A ver, ojo Madre mía, tío, que me la pego con todo Venga, sí, si quieres ya vete para la luna y eso Madre mía Me pongo aquí a bailar, ¿sabes? A ver si consigo girar Ah, que me la pego Ah, es flipante, es flipante Ay, mi coche tiene ganas de bailar Ese tío se la ha pegado pero mucho, tío Me he llevado como media hora en esa curva O sea, la curva más larga del mundo, tío Tío, me sale un Un tono argentino ¿Argentino es eso? Es que me lío muchísimo con los tonos así de Yo que sé, argentino, mexicano Me lío, tío, me lío, de verdad Normal, ¿sabes? Porque soy español Si fuera mexicano o argentino Pues no me liaría Obvio En fin Dezame suerte que está aquí la La clava Se ha visto a todo el mundo aquí pegándose la pipa Normal, es normal Es que mirad esto Es que mirad esta mierda Pero que me estás Oh, 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 oh Es que no Es que esto es imposible Ojo, al agua Sí, al agua Uf, chaval No había explotado, ¿eh? Chicos Esta acrobacia me da un poco de miedo Un poco bastante, la verdad Pero bueno, no pasa nada Mire, mire No, es que tengo que darle rápido Si me freno O sea, tengo que darle todo el tiempo acelerando Porque si dejo de acelerar El coche como que se pone un poco telele, ¿sabes? Y dice Venga, Dani Rep Hasta luego Vale, cuida con este Venga, vale, damos Let's go Madre de Dios Vale Noto como que Me he pasado La primera vez como que me lo he pasado muy fácil, ¿sabes? Y ahora no consigo pasármelo Siempre me pasa eso un montón de veces, tío La primera vez lo hago flama Y después a tomar, pues, a Vale, cuida con el coche este de hojalata Ah, se me va, tío Tengo que estar en silencio Porque como hable Como hable Mientras me lo estoy pasando No, no, no No puedo, tío Me explota el cerebro, tío ¿Qué vamos a hacer de la vida dura? Cuida Me encanta como se evitan en plan Pero ¿qué haces encima mío? Tío, ¿qué hacéis? No puedo, tío No puedo, chicos Yo de verdad Yo de verdad os lo prometo que esto A ver A lo mejor en primera persona Podría, ¿eh? Pero es que es muy complicado esta acrobacia Ya os lo digo Va, va, va Está la buena Lo sé Es que no se puede, tío Es que no se puede Es que es muy fino Es que es súper fino La mierda esta Es que en cuanto Le das un poquito al joystick Un poquito Y ya está Y se te va el coche Pa' cuenca, tío Cuidadito No, no, no No, no, no Que no, que no Esto ya os digo yo Que como no seas El mejor del mundo Y encima tú ha petado de coche ¿Sabes? Que me pone esto nervioso Va, chicos Primera persona está, ¿eh? Es que, tío Es que está petado de coche, el loco Es que petado de coche no se puede Es que yo no sé para qué me meto En este tipo de carreras De verdad lo digo, ¿eh? Es que no lo sé Madre mía, ese coche Que me ha comido Es que, ala, ala, ala ¿Qué pasa? Una farora casi me mata ¿Pero qué hacen los coches, loco? ¿Pero qué hacen los coches, loco? O sea, se están poniendo los coches ahí En plan a vacilar Chicos, voy a tratar de una vez En primera persona bien Y si no, me pongo la tercera Primera persona también es complicado, ¿eh? Ojo, este tío Que de verdad Es que de verdad Que en primera persona Creo que es hasta incluso más complicado Chicos, yo a esto no le veo futuro Sinceramente Entre vosotros y yo Yo a esto, el futuro No, no Vamos Es que mira como entro, tío No, esto tiene que ser Hombre, puede Mira, puede empezar En tercera persona Y cuando ya esté dentro Le meto la primera, ¿sabes? Eso puede Puede salir mejor Madre mía La primera persona que le he dado Y no ha funcionado al botón Chicos ¿Qué hacemos? ¿Jugamos otra carrera? Porque yo creo que esto no, ¿eh? Yo ya os digo Ya os digo yo que esto Tío, no me frenes, loco Chaval Nah, nah, nah Nah Mira, voy a intentarlo Tres veces más, chicos Si no lo consigo Me voy a jugar la revanchita Con Con estos suscriptores En plan, en una carrera De darle palantipo atrás Ya está, tío Pero es que esta carrera Me raya en la cabeza, tío Ojo ¡Ay! Va bien, va bien Es que el problema también Es que hay un montón de gente Si no hubiera tanta gente Otro gallo cantería, amigos Otro gallo cantería Va, pero última vez que lo intento Let's go Cuidado con este Tío, es que la gente Se pone en medio Y no se puede Y no se puede Podría intentar hacer trampitas Pero sería muy guarro Uf, que mirad la de coches Que hay ahí delante Es que es flipante, loco Va, va, va Esta es la buena, lo sé Ah, lo hice un poquito Lo que pasa es que Se me va el coche para el lado Va, última vez que lo intento, hermanos Esa hora nunca, chicos Esa hora nunca Va, 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 va Concentración máxima Let's go ¡Ah! Lo tenía, tío Lo tenía Vale, lo había intentado otra vez Pero por coraje Básicamente Tío, esto es imposible Ya os lo digo Esto es imposible Así de claro No os rayéis Es imposible Va, 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 va Sí, una mierda Una mierda, va, va Lo que va es un peo bien gordo Pana, chavales De la carrera más Difícil Que pasamos a la más fácil Así soy yo, tío No me complico la vida Soy una persona muy irresolutiva En esta bonita vida Llamada Vida En realidad la vida se llama vida O sea Hombre, normal Es que todo tiene que tener un nombre No le vas a buscar un nombre A un propio nombre En fin ¡Oh, chaval! Como levanta ese hombre Por Dios, ¿lo habéis visto? Madre mía Es que parece que llevo el coche rampa En fin, son dos vueltas, eh O sea, es ir, venir, ir, venir Esto es la típica carrera Que dices Madre mía Hay que andarse con ojo Y si tienes la oportunidad De matar a uno ¡Lo matas! Toma por saco A ver, cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado ¡Uh! Adiós, amigo mío Vale Esto está... Esto pinta bien Esta carrera me encanta, tío Porque es en plan así Como muy salseante Es rápida, ¿sabes? Es... ¡Hola! ¡Hola! Ese tío Claro, como se le ha liado Ah, no, ese no se le ha liado Ese tío es un kamikaze Hay que tener cuidado con él No, no, verdecito No me la líes No me la líes Sé que lo estás intentando Sé que lo... Te voy a frenar Porque es que no me fío de ti Chicos, el tío ese es un kamikaze O sea, ese tío ya pasa de la carrera Sabe que va a perder Y viene a por mí O sea, cuidado Ha estado antes a punto de liármela Pero ahora no lo va a conseguir Vale, en esta... ¡No! Toma por saco Toma por saco Vale, chicos Acabo de perder la carrera, ¿vale? Pero bueno, no pasa nada La vida es bonita La vida es bonita Están como maripositas Ah, pues nada Los cuatro ahí en plan amiguitos Es que esto es flipante, loco Es que esto es flipante, de verdad ¡Uh, qué curva! ¡Uh, qué curva! ¡Venga! El kamikaze El kamikaze tenía que tener Su momento de protagonismo Si no, él no es feliz Bueno, pues al final Voy a terminar último Bueno, espérate que el kamikaze Es que ya... Ya no quiere ni ganar, mami O sea, él quiere liármela Venga, cuidado que te mete Que te sale de la base militar, loco Pues nada, chicos Nada, hemos perdido ¿Qué vamos a hacer? La vida es dura Pues nada, like favorito Seguidme por las redes sociales Que lo tenéis por abajo en la descripción Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós!